Bienvenidos a Auto Opinión por el Dios de los Autos, donde damos una mirada objetiva a un auto diferente cada semana. Esta semana nos acompaña... La Hyundai Santa Fe. No, es la Hyundai Creta. Este vehículo carga un motor de 1.6 litros, 4 cilindros en línea, naturalmente aspirado, y genera 121 caballos de fuerza. Ya, ya, ¿y el torque? O sea, este carro necesita más torque de caballos. De hecho, trae solo 15.4 kilogramos de torque y muy arriba en vueltas, a 4850 RPM. O sea, este no trepa ni empujando. Es posible, pero recordemos que estamos simplemente frente a una crossover, entonces no es más que un city car con suspensión alta y un poco más de espacio por dentro. Ahora, hablando de la estética del carro, yo me encuentro personalmente frente a un auto insípido. No veo nada atrevido ni innovador, simplemente veo lo mismo a lo que nos viene dando Hyundai hace varios años. Y si bien tenemos un luz juvenil, un luz moderno, lo veo... Simpión. Y en los interiores la propuesta no mejora. Bien equipado, pero mucho plástico y nada agradable de la calidad del material. Un tupper. Repito que el equipamiento está tope. Tenemos controles en el timón, computador a bordo, airbags, pantalla táctil en el sistema de entretenimiento. Y de hecho, es de cortesía, ¿eh? Hyundai nos saca en cara en su página web, en la ficha técnica del auto, que es un sistema de entretenimiento de cortesía. Si eres una persona de altura normal en el Hyundai Creta, no vas a tener ni una sola queja. Pero si eres una persona alta, ni rompiendo los rieles va a retroceder mucho el asiento. Entonces no vas a estar realmente cómoda a la hora de manejar el Hyundai Creta. En pocas, hay que prenderle fuego a todas las cretas. No todo está pésimo en el Hyundai Creta. El consumo de combustible es excepcional y la capacidad del maletero está súper buena en la categoría. Ya, y cuesta $19,990 y claramente no lo vale. Es verdad, el precio de entrada de la Hyundai Creta es $19,990 como precio de lista. Y no hablemos de lo que trae, mejor hablemos de lo que no trae. Veamos, frenos ABS, aros de aviación, cobertor de maletera, desempañador posterior, nebrineros, leds de urnas, luce de lectura, rack de techo, twitters, timbón forró de cuero. Y llave con mando remoto. ¿En un auto de casi $20,000? Es un insulto a mi inteligencia. Alcanzando los 100 km por hora desde cero en 10.5 segundos, en mi opinión, la Hyundai Creta lo único que sabe hacer bien es ahorrar combustible. Y es por eso que se va a llevar solamente una estrella en esta edición de Auto Opinión. Muchas gracias por seguir esta edición de Auto Opinión y nos vemos el próximo miércoles con otro auto. Deja tu recomendación en los comentarios caseros, ¿ah? Sin compromiso. Yo soy José Miguel Calderón y manténganse enganchados al contenido del Dios de los Autos. Nos vemos muchachos. ¡Chao!